Bueno, y seguimos acá recorriendo diferentes escenarios en Medellín y nos encontramos con Juan Manuel para hablar de su estilo, un estilo muy particular. Hola Juan Manuel, bienvenido a Estilo Medellín. Hola, ¿cómo estás? Juan Manuel, hablemos un poco de la mezcla de estilos que tiene hoy. Ok, pues la idea era hacer algo como muy cowboy, tenía este pantalón y dije como, ok, ¿con qué me lo pongo? Entonces mandé a hacer como este body un poco más alternativo y ya como que combine todo y todo funcionó. Bueno, ¿y en qué momento tomas la decisión de la transparencia y de decir, bueno, nos vamos a atrever con esto? Bueno, yo creo que yo siempre he sido una persona muy atrevida, entonces como que estos escenarios son como muy buenos precisamente para darla toda y que pase lo que tenga que pasar, vamos a ver. Cuando piensa, por ejemplo, en cuál es el límite entre yo quiero llamar la atención o algo que realmente me gusta, ¿en qué piensa? ¿Cómo se proyecta? Bueno, yo siento que en realidad nunca pienso como en llamar la atención, sino que es como, es mi estilo, es como buscar las prendas que me gustan, las que me hacen sentir identificado. Yo soy algo no binario, entonces me gusta mucho como combinar todo ese tipo de prendas y como que no me importa mucho lo que pueda pasar con el resto de la gente. Preguntemos un poco lo que significa no binario, no binario. No binario es, pues que no me siento identificado como con ninguno de los dos géneros y la ropa precisamente para mí es algo no binario y no debería estar dividido nunca. ¿Redes sociales donde lo pueden encontrar? Arroba Juanma Palacio en Instagram y pueden escuchar mi música en Spotify, a Juanma Palacio también. Listo, muchas gracias y seguimos recorriendo este lugar para conocer más estilos. Y continuamos buscando los mejores estilos en Medellín, nos encontramos con David que tiene una onda militar. Hola, David. Hola, ¿cómo estás? Bueno, David, ¿qué escogió hoy? ¿Por qué este look? No, pues quería llevar algo diferente, pero que pues como por el clima, porque estaba lloviendo estos días, entonces decidí como taparme, pero a la misma vez como por si daba calor, quitarme esto y ya... Usted es muy famoso diseñando medias, hablemos un poco de su marca, de sus medias, de su empresa. Nada, pues ahorita, pues esto fue un... estas son mis medias como tal, son de mi línea que se llama Da Vinci y... y nada, pues yo las saqué a finales de noviembre, como tal mi primera colección, ahorita ya sale la otra el 28 de febrero. ¿Cómo es el tema de la creatividad con las medias? ¿En qué momento uno le aporta eso? Porque los hombres somos como de muy pocas cosas, pero las medias son un elemento importante. Sí, exacto. No, yo pues pensé que la gente hace muchas merch, muchas gorras, camisas, hoodies, muchas cosas, ropa interior, pero como que a nadie le importan las medias. Y yo siempre sé usar medias un poco locas y cosas así. Entonces, mis seguidores siempre me preguntaban como que ¿dónde las compras? Y yo como que dije ¿por qué no me pongo a hacer medias también? Y decidí sacar una línea y me ha ido bien, gracias. Perfecto. ¿Sus redes sociales? David Flowers en todas. David Flowers, muchas gracias por estar con nosotros en Estilo Medellín, compartiendo su estilo. Y ustedes nos vemos más tarde.